La caída del águila y el vuelo de los buitres. El desplome, la mañana de ayer del helicóptero Águila 1, al servicio de la policía estatal, es sin duda uno de los hechos más lamentables registrados en la historia reciente de nuestra entidad. Y no por el aparato en sí, sino por el lamentable fallecimiento del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Porfirio Sánchez, y de cuatro elementos más, incluyendo al piloto, quien a sabiendas que iba a morir, prefirió realizar una maniobra para estrellarse en un baldío y no sobre el Hospital General de Zona 3 del IMSS o en uno de los fraccionamientos cercanos. Y si bien en el accidente de ayer la gobernadora Tere Jiménez ha revelado que todo apunta a un accidente, es cierto que los tiempos violentos que atraviesa México dejan en algunos un resquicio para la duda. Es por ello que la Dirección de Aeronáutica Civil Federal ha hecho uso de la facultad que la ley le otorga y encabeza las investigaciones que, como siempre en estos casos, serán minuciosas, técnicas y especializadas, sin basarse en ánimos partidistas o testimonios anónimos. Es por ello que resulta altamente condenable que aún no se terminaba de levantar los cadáveres del lugar de los hechos, cuando de inmediato saltaron aquellos abiertamente interesados en llevar agua a su molino político, con la clara intención de medrar con la muerte del jefe Porfirio y los elementos caídos. Hoy es momento de guardar luto, recopilar indicios, enterrar a los fallecidos y orar por el descanso de sus almas. Utilizar la tragedia para beneficio personal o de grupo es propio de buitres.